Agentes de la Policía Federal estadounidense que investiga un caso de presunta corrupción de la FIFA allanaron este miércoles las oficinas de la CONCACAF. La asociación a cargo de América del Norte y América Central, con sede en Miami Beach, prometió cooperar plenamente con las autoridades. La policía detuvo este miércoles en Zurich a siete responsables de la FIFA a petición de Estados Unidos, entre ellos el presidente de la CONCACAF, Jeffrey Webb. En un comunicado, la asociación se mostró profundamente preocupada por lo sucedido. El registro de las oficinas en Miami buscaba evidencia sobre el involucramiento de los miembros de ese organismo en el esquema de corrupción al interior de la FIFA. Una noticia quiso temblar los cimientos de la Organización Mundial de Fútbol a solo dos días de la elección de su presidencia.